Para responder esta pregunta, traigo una nueva serie en el canal, donde vamos a estar descubriendo cómo es que los cubanos logran salir de Cuba, ya sea de viaje o para emigrar permanentemente. La verdad es que me dio curiosidad hace algunos días que vi un video donde les estaban preguntando a los cubanos qué sabían de Dominicana, qué sabían de otros lugares. Y algo que me pareció curioso es que algunos cubanos decían, ah, yo ya viajé a República Dominicana, yo ya salí, conocí otros lugares y luego se regresan. Entonces en mi mente yo dije, bueno, entonces algunos cubanos sí han logrado tramitar su papelería o no sé cómo se le diría para poder salir del país. Cosa que al menos a mí me llama la atención, ya que es bien sabido que Cuba está pasando situaciones como complicadas y no es tan sencillo salir del país. Entonces hoy voy a descubrir, o al menos esta chica es lo que promete según el título del video, que si quieren ver el video original se los voy a dejar en la descripción. Obviamente aquí solo voy a tomar ciertos extractos del video original para comentar, pero ella va a hablar de cómo viajan los cubanos a Dominicana, qué es lo que necesitan, cuáles son los requisitos, cómo es que logran salir y por qué no cualquiera puede salir. Creo que el tema va a estar interesante, es algo que al menos a mí me da curiosidad, así que empecemos. El primer video de esta serie de videos sobre los viajes de los cubanos hacia otros países va a ser dedicado a República Dominicana, a cómo podemos los cubanos viajar ya sea de vacaciones o de otra manera a República Dominicana. Lo primero que tengo que comentar es que República Dominicana no ofrece el libre visado para los cubanos, así que cualquier cubano que quiera viajar hacia República Dominicana tiene que solicitar una visa. Desde ya te digo, que para un cubano poder viajar a República Dominicana es bastante costoso. Existen varios tipos de visado para un cubano hacia República Dominicana, siendo los más comunes el visado de turismo o un visado por un contrato de trabajo. Existen otros tipos de visado que es para estudios, por reunificaciones familiares, que no se llaman exactamente así, pero bueno, son para cuando tú quieres reclamar a un familiar tuyo que está en Cuba y quieres llevarlo hacia República Dominicana. Me voy a concentrar sobre todo en el visado de turismo. El visado de turismo para República Dominicana es válido por 60 días y solo te permite una entrada a República Dominicana. Este tiene un costo de 90 USD y en el caso de que te denieguen el visado, este dinero no tiene reembolso. ¿Qué significa 90 USD para un cubano? Pues facilito, 90 USD para un cubano son más de 24 mil pesos, alrededor de 7 veces el salario promedio de un cubano. Ya ustedes ven por dónde va la cosa, ¿no? El primer requisito, por supuesto, para esta solicitud de visa es tener un pasaporte que tenga una vigencia de al menos 6 meses. Tienes que llenar la solicitud de visa, que aquí está el modelo. Información personal, nombre, apellido, dirección, trabajo, cosas normales. Me imagino que todas las visas, yo nunca he solicitado una visa, me imagino que todas las visas. Aparte de esta solicitud de visa, debes llevar una carta explicando por qué tú solicitas esta visa, los propósitos de tu viaje y los medios económicos con los que tú cuentas para hacer este viaje. Lo que nos lleva al siguiente punto. Debes también presentar documentos que acrediten tu solvencia económica. Por ejemplo, tus cuentas de bancos. Como la mayoría de visas americanas, por ejemplo, que cuando vas a hacerte el trámite, lo que te piden es como constancia de que tenés dinero, o sea, que tenés plata. Si no tenés plata, es como que dicen, no tiene plata, entonces a lo mejor se quiere quedar a vivir allí, o quiere irse a trabajar allá, entonces lo que piensan los que son de migración es, no, 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 si no tienen plata, mejor que no viaje. Y pues en Dominicana, para los cubanos, pues no es la excepción. Y es más, para muchos, muchos países se necesita cierta, no sé si en todos visa, pero sí como ciertos requisitos para que migración te tramite el permiso para poder ir a su país. Los venezolanos hasta tienen que tramitar una visa para Guatemala. Imagínense. Si tienes alguna propiedad, ya sea de casa, de terreno, de una empresa o de un automóvil, aquí en confianza, simplemente tienes que demostrar que tú tienes dinero para hacer ese viaje y tienes que demostrar que ese dinero es legal. Ya lo paso, si tienes visas para otros países, debes también presentarlas, ya que esto te da un puntico extra, si ya a ti te han visado para otro país, tienes más probabilidades, va, es de que te de visa para República Dominicana también. Debes llevar una copia elegible de tu boleto de ida y regreso de avión y una copia de tu reserva de hotel también. O sea, que debes tenerlo todo muy bien cuadradito y planeadito antes de solicitar la visa. Y si no te la dan, imagínense, ese es el problema. Yo creo que a muchas personas les ha pasado algo similar, que no solo pasa de Cuba para Dominicana, pasa para otros países también algo como esto, que te dicen, va, ¿querés tramitar tu permiso? Trae aquí tus boletos, trae tu estadía en el hotel, cuántos días vas a estar, dónde te vas a quedar, tienes que tener ya todo tu itinerario, ya todo pagado. Eso sí, y si no te la damos, todo eso lo perdiste. Y eso es el problema, creo yo. Imagínense invertir toda esa plata con la fe y la esperanza de que vas a poder viajar y después resulta que siempre no. Creo que es un duro golpe a tu bolsa, sobre todo en la situación que están pasando los cubanos. Entiendo completamente por qué es que no lo hacen. Y hasta aquí llega la parte que tiene que hacer el cubano para solicitar su visa. Pero ahora viene una segunda parte. Tienes que tener un garante en República Dominicana que se haga responsable de ti. Este garante debe enviarte una carta que esté notarizada y legalizada que después será presentada en la Embajada de República Dominicana por la persona que quiere viajar. Ok, entiendo, es lo mismo. Bueno, es la misma situación que pasan los venezolanos para viajar a Guatemala. Es porque estábamos hablando con una amiga ahí de Venezuela de cómo era el asunto y tiene que tener una persona en Guatemala que le pueda dar como la... No sé cómo decirlo. El respaldo, por así llamarlo. Yo me voy a hacer responsable si ella hace algo. Algo así, digamos, por llamar de alguna manera. Suponiendo que yo sea el que le va a respaldar esto. Yo soy de Guatemala. Esta persona de Venezuela viene y dice, mira, haceme favor. Vos vas a dar la cara, vas a ser parte de los trámites y vas a como garantizar que yo no voy a hacer nada malo. Algo así. Pero eso sí, esa persona que tiene que ser el garante tiene que ganar cierta cantidad de dinero. Si no gana esa cantidad de dinero, no puede ser como esa persona que le dé el permiso a la otra. Creo que quiere equivalente a tres o cuatro salarios mínimos lo que tenía que ganar, algo así. Por eso yo no pude hacer el favor. Porque imagínense, yo no gano ni dos, ni un salario mínimo menos. Va a ganar cuatro. Esta carta, además, debe llevar una cláusula de garantía que es esta que está aquí. Se recomienda que la visa la pidas con tiempo porque esta se puede demorar en ser aprobada o denegada. Y no importa. Si todos tus papeles están bien, todos están perfectos, tú los presentaste todos, igual te pueden denegar la visa. Hola, perdón que interrumpa, solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Los precios de los vuelos de Cuba hacia República Dominicana oscilan entre 13.000 y 18.000 pesos cubanos. Esto significa de tres a cinco veces el salario promedio de un cubano. Y el hospedaje en los hoteles de República Dominicana, los que yo pude encontrar. Yo lo hice desde aquí, desde Cuba. Yo no sé si desde otro país se pueden obtener mejores precios o estando en República Dominicana, se pueden obtener mejores precios. Los que yo encontré van desde 100 USD hasta 200 USD. Esto actualmente, al cambio informal del dólar en Cuba, es entre 28.000 pesos y 56.000 pesos. Ya eso hasta otro nivel. Ya eso ni compararlo con el sueldo promedio de un cubano. Recuerden que les comenté que para solicitar la visa ya tú debes ir con todas estas reservas hechas de vuelo y de hospedaje. Así que ya eso. Seguramente si sos de otro país, si haces las cuentas, tampoco es como que wow, qué montón de plata. O sea, obviamente si es plata, plata que no tengo yo, pero tampoco es como imposible de pagar. Es lo que uno podría pensar. Pero para un cubano la situación es distinta porque ellos no ganan en dólares, ellos no ganan en una moneda estable, ellos ganan en pesos cubanos y el salario en Cuba está muy por debajo, pero muy por debajo que el resto de muchos países de Latinoamérica. No digamos países de más Europa, ahora sí, o sea, diferente. Por lo mismo es que para ellos se les hace complicado pagarlo, no porque sea una cantidad excesiva de dinero, sino porque ganar esa cantidad de dinero para ellos es muy complicado. ¿Cuánto le cuesta a un cubano hacer un viaje a República Dominicana? Está considerado para una sola persona durante tres días en República Dominicana. 90 USD que te costó la visa. 150 USD la noche en promedio en un hotel por tres noches ya son 450. 60 USD que te cuesta el pasaje de ida y 60 el de regreso. 60 por 2 ya son 120. Más vamos a decir que 200 USD que tú te lleves para comer, para dejarle tal vez una propina al personal del hotel, para algún transporte, algún regalo que quieras comprar, algún recuerdo, para cualquier emergencia, porque tú no vas a llegar a la República Dominicana, tú has arrancado. Esto da un total de 860 USD. Pero, ¿esto cuánto dinero en moneda nacional, en pesos cubanos, cuánto significa esto? Pues para un cubano, 860 USD significa más de 230 mil pesos cubanos. Debido a la dificultad. Sí, o sea, lo difícil, porque 800 dólares, por supuesto que es mucha plata. Es más, me atrevería a decir que un pasaje con un viaje todo incluido, por así decirlo, desde aquí a República Dominicana, probablemente me salga más barato a mí desde Guatemala que a ella desde Cuba. Pero imagínense, aparte de que el precio está alto, el ganarse esa plata. O sea, que tenemos los cubanos para obtener los USD, ya que el Estado, en las casas de cambio del Estado, no tienen para vender USD, eso se hacen unas colas de años para tú comprar sin USD. Entonces, los cubanos nos vemos en la necesidad de comprar los dólares, los USD en el mercado informal. Actualmente, el día que yo estoy grabando este video, por un dólar se necesitan 280 pesos cubanos. Vamos a hacer una cuenta simple. Dividiendo eso entre los 3.500 pesos, que es el salario promedio de los cubanos, da como resultado 66 meses. ¿Qué cosas son 66 meses? Pues cinco años y medio. Eso tendría que estar reuniendo un... Cinco años y medio sin comer, sin nada, porque todo el dinero para eso. Juan, para poder viajar 3 días a República Dominicana. Cinco años y medio de su vida reuniendo su salario íntegro. Así que, como ustedes comprenderán, viajar a República Dominicana para un... Sí, por supuesto. Entonces, me imagino yo que las personas que viajan de Cuba a República Dominicana, definitivamente, número uno, no ganan un salario mínimo de Cuba. Número dos, probablemente ni siquiera su salario dependa de la economía cubana. O trabajan en el extranjero desde Cuba, o a lo mejor las personas de afuera le mandan plata, de Estados Unidos, familia quizá. Pero en sí, en sí, estoy viendo que es muy difícil si trabajas como una persona normal, por así decirlo, en Cuba. Es casi imposible. Cubano es muy, muy difícil. Todo este dinero que hace falta para mínimo, ¿no? Para ir a República Dominicana. Tienen que saber también que un cubano normal, por ejemplo yo, que vivo de mi salario, es muy probable que ni siquiera me aprueben la visa. Porque si yo les enseño y me cuentan abajo ahora mismo, yo creo que en una tarjeta tengo un mil pesos cubano. Ya, eso es lo único que tengo. Yo no tengo propiedad de casa, no tengo propiedad de nada, y la mayoría de los cubanos tienen esta misma situación. No tienen mucho dinero reunido en el banco, no tienen propiedades de casas ni de autos. O sea que para nosotros es difícil, no solo reunir el dinero para viajar a República Dominicana, sino que es difícil que te aprueben la visa porque simplemente tú no vas a reunir las condiciones. Es que el cubano siempre es considerado un posible emigrante. Y tener ciertas propiedades en Cuba se considera como un método de arraigo hacia el país que tú quieras volver porque aquí tú tienes tu casa, tienes tu negocio o tienes tu carro. Sí, supongo que algo similar es como cuando uno busca la visa americana, al menos yendo desde Guatemala o incluso desde México quizá, que uno dice, ah, no, es que tengo que demostrar que tengo cosas, propiedades en mi país para que vean que no voy a fugarme y me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Supongo que algo similar les pasa a los cubanos, siempre es como esas trabas que hay en migración, aparte de toda la plata que hay que tener para poder viajar. Interesante, la verdad. También un poco triste porque no solo a ellos les pasa, también pasa en otros países, pero que a los cubanos les pase sin tener algún mínimo de esperanza de cambiar las cosas, como que es un poquito más complicado. Si quieren ver el video de la chica y todo el contenido original de ella, se los recomiendo, vayan a la descripción, ahí está el link, ahí dice el link al video original. Van y ahí encuentran el canal de la chica. Y así también apoyamos al contenido de cubanos que estén haciendo ahí su trabajo en YouTube, porque creo que así también muchas personas me atrevería a decir que han logrado salir de Cuba, por lo menos a darse un subviajecito, porque logran reunir plata a través de fuentes externas de ganancias, como en este caso YouTube, Internet en general. Y he conocido varios casos donde cubanos han logrado reunir plata a través de lo que ganan en Internet, en YouTube, en algunas otras plataformas, han logrado salir de su país, han logrado incluso migrar a otro país, han logrado salir adelante. Que si bien no es como que aquí sea una mina de oro y todos hagan videos de YouTube porque todos van a ganar un platal, pues no. Probablemente si ustedes le preguntan a la chica en este momento ya no está generando mayores ingresos, pero si sigue haciendo su trabajo, sigue haciendo más contenido, va a llegar en un punto donde por lo menos logre sacar algo extra, aparte de lo que gana. En fin, espero que les haya gustado, les haya parecido interesante, la verdad es que a mí sí. En la caja de descripción también están mis redes sociales, hay más links ahí si quieren leer la descripción. Siempre dejo un mensajito escrito. Espero que les haya gustado, se hayan interesado y les haya entretenido también este video. Nos vemos en otra ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Hasta la próxima. Chao. I do. I do. Tonight I fly away with you and leave the land behind me.